Y tú aprovechaste que yo no estaba aquí para venir a seducir a mi mujer. Antes tienes que escucharnos a los... ¡Con lo que ya vi! ¡Fue suficiente! No tienes nada que hacer aquí, Emiliano. Vete, por favor. ¿Por qué no me puedes creer, Martín? ¿Por qué? Yo creía en ella. Yo creía en Melónica.